Perdona Perdona Es que yo Caminaba por aquí Y en tu alcoba vi la luz Perdona Mi actitud Quizás debí llamar Y no presentarme así Perdona La ocasión Así lo decidió Y de vuelta Estoy aquí Creo que me equivoqué Qué bella Que te ves Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano lento me Y la intenté besar No sabes No sabes Qué tan mal No puede uno pasar Ausentándose de ti Cada día Yo traté Amar a alguien más Que fuese Como tú Ya beso Y regresé Con mi vergüenza Estoy Cara a cara Frente a ti Si me quedo Si me quedo Dímelo Y si tengo que partir Perdona Es que aún Mi vida eres tú Mi vida eres tú Mi vida eres tú Y solamente tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Mi vida eres tú Tan solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Abrázame y verás Mi vida eres tú Encantó You know that it would be untrue You know that I would be a liar If I was to say to you Girl we couldn't get much higher Come on baby light my fire Come on baby light my fire Come on baby light my fire The time to hesitate is true No time to roll in the mire Try now we can only lose And I become a fool Natalia Oleiro Venga Nati